Gracias por ver el video Bueno, eso me hicieron en el 2011 y lo publicaron en el enero de 2012 Hace como... Dos o tres semanas lo encontré por casualidad y lo vi Está interesante, habría que pasar con los compañeros y les pasé Pero anoche lo vi así ya detenidamente Y en el minuto 24 hay un error que hay que corregir El error es el siguiente Yo estoy hablando de la segunda edición del tomo 1 del Capital Y ahí en vez de decir segunda edición del tomo 1 del Capital Digo tomo 2 O sea, eso hay que corregir ¿En el minuto 24 más o menos está? Entonces solamente hay que corregir ese errorcito después de eso Todo tranquilo Había... Ah ya, también, bueno En vida Marx publicó básicamente dos libros La contribución y el tomo 1 del Capital Pero en realidad son cuatro De los 23 volúmenes de los cuales estoy hablando De la sección segunda De el MED De la Svay de Abtae Los otros dos es La edición del tomo 1 del Capital Transceso Que también estuvo presente a mano Y está en el MED Y también la segunda edición del tomo 1 del Capital En 1872 También estuvo más presente O sea Así como libros, digamos Son dos, ¿no? Pero en realidad Más la... Esta... La traducción y la segunda edición son cuatro Después de eso Este número... Bueno, esos serían los dos Esos sitios que hay que corregir Después de eso todo está bien ¿No? Y ahí digo un montón de detalles que no dice nadie Del MED ¿No? Que hay que estar ahí Hay que estar practicando Con la gente del MED Para enterarse de esas cosas, ¿no? Como estudiar más Como así Como han hecho la visión crítica Todo eso Yo pensaba traer ahora Este... Los tres volúmenes del Half and Script ¿No? Que nadie hasta ahora Dice nada, ¿no? Quería traer para que vean ustedes Para que le echen un ojito Está bien pesado Entonces... Un día que me llega a traer hasta aquí En un coche Y me escogen acá Porque... Antes este servidor cargaba muchos libros Y me afectaba los... Ojos También viajaba mucho Jalaba las maletas Entonces... Entonces ya me afectó Pues ahora ya... Me las tengo Entonces... La corporalidad es finita Bueno... Entonces... Este... Yo creo que ahora sí Vamos a terminar Las palabras Para eliminar Si la traducción Porque ya está raro, ¿no? Pero... Ha valido la pena, ¿no? ¿Ve? Porque son los... Todos los premios Que hay que solicitar Para... Tener una nueva recepción De... De este mar que estamos trabajando Para que esta lectura no recaiga A la lectura de Marx, ¿no? Larga... O sea, sin... Sin... Sin shortcut Sin cortes Sin... Tajos Hace la palabra, ¿no? Sin shortcut Así es Así llega, ¿no? Entonces... Este... Nadie me ha hablado nada Acerca de... El siguiente semestre Si vamos a continuar O vamos a continuar Etcétera, ¿no? A ver si podemos confirmar eso Para decirlo Y también para... Que yo... Venga... Porque supuestamente Las clases empiezan La semana del 10 de agosto El siguiente semestre ¿No? Entonces para que yo esté antes Porque ya tengo compromisos Junio y Julio Entonces para quien Venga antes Y de tal manera Que podamos seguir continuando ¿Está bien? A ver si podemos amarrar Y yo asegurar eso Entonces habíamos quedado En la página 18, 19, 20 18, 19 18, 19 Está bien Sí Sí, bueno Desde el final de la 18 ¿No? Cuando dice Cuando dice Que me acuerdo Que dijimos esto Dice Dussel No hemos caído En estas palabras preliminares Daré algunos ejemplos De la evolución Inferencia De los conceptos fundamentales Que constituidos Los mundos Se desarrollan en la capital Para hacerlo adecuadamente Debemos contar Por un conscrito Del 61, 63 Y siguientes ¿No? Pero llega Hasta ahí no más Más adelante En la página 21 En el penúltimo Paso Dice Quizá podamos En el futuro Realizar otros Trabajos Como el presente Que incluye La contribución De 1859 Y los manuscritos Del 61, 63 Que constituyen El segundo momento Con respecto Al con los grondis Es la primera visión De conjunto Y entre paréntesis Dice Siendo el capital El tercer momento Y habiendo aún Otros pasos Incremencios Entonces Aquí Dussel No tiene Claro Todavía Porque No conoce Los Habanscript Que sería el tercer La tercera reacción Aquí está tomando Al capital Como la tercera reacción ¿No ven? O sea El capital Es la cuarta reacción Entonces Todavía no ha llegado ¿Ven? O sea Cuando escribe Esto Cuando publica Esto Cinco años después No tiene la visión De conjunto Que posteriormente Va a tener ¿Sí se entiende? ¿No? El también Igual que Marx Está Vamos a ver Más adelante Está ensayando Formas de decir Lo que quiere decir Por un lado Entonces Eso es Como se llama Darse cuenta Que Lo que Está escribiendo O lo que está pensando No necesariamente Es Lo definitivo Por decir ¿No? Entonces Ese es el proceso De construcción Categorial Cuando el marxismo Del siglo XX No ha visto Nada de eso Piensa que Marx Se le iluminó ¿No? Un día de eso Se le iluminó todo Y sacó todo El limpio Y ya está No Hay todo un proceso Entonces Entonces Como vio todo Ya bien hechito Bien cristalizado Supuestamente Pensó Que eso no había Que desarrollar Que era palabra Definitiva Casi palabra De Dios ¿No? Pero cuando uno ve Toda la evolución Uno ve Todos los va y vienes Que está haciendo Marx ¿No? Está Corrigiendo Tachando Cosas Rehaciéndose Escribiendo Para poder Y con la Con la primera Reacción Del tomo del capital No está conforme Vuelve a hacer Que les voy a mostrar La segunda edición Del tomo del capital ¿No? Ustedes van a ver La diferencia Que hay Con el Vamos Y después de eso Supuestamente Tiene que continuar Con el tomo dos Y el tomo tres Pero Bueno Era seguir trabajando ¿No? Pero se le empiezan A pasar más problemas Y al final Tiene que rehacer Todo de nuevo Y no sabe cómo Todos los Estamos en esto De bueno ¿Cómo podemos rehacer Todo de nuevo? Estaríamos en eso ¿No? Y ahora vamos a ver Algunos elementos Con los cuales Se podría Continuar Esa tarea ¿No? Digamos que es fundamental Para el pensamiento Mítico ¿No? Entonces En el 85 Que publica Esto Duce No tiene La visión De conjunto De las cuatro Redacciones Del capital De nuevo Entonces Vamos a Decir ¿No? Que hay Cinco Redacciones ¿No? Pero después De todo el trabajo Que se ha hecho Que hemos visto Etcétera Etcétera ¿No? Bueno Entonces Para hacerlo De acuerdamente Debemos contar Con los manuscritos Del 1663 Los manuscritos Del 1663 Son básicamente Las teorías Del plusvalor O la historia De las teorías De la plusvalía ¿No? Los tres volúmenes Entonces Uno cree Habitualmente De que eso es todo Pero Platicando con los Del mega ¿No? Dicen No Los tres tomos Que se ha publicado Que ha publicado Kaoski Porque Marx En los esquemas En los bosquejos Que hace De el capital El cuarto tomo Siempre lo ve Como la visión Histórica Del capital El uno El dos El tres Es la visión Abstracta Teórico Metodológica Por decir ¿No? Lógico Conceptual En cambio El cuarto tomo Es el histórico Entonces Kaoski piensa Que ese tomo Es la historia De la plusvalía Del plusvalor ¿No? Y él cuando publica La historia De la plusvalía Le pone Tomo cuatro ¿No? La historia De las teorías Del plusvalor Así lo publica Y los de El mega Dicen que Los famosos Tres tomos No son tres tomos Son sextos Entonces Lo que ha conocido La tradición marxista Son esos tres Pero hay otros tres En los cuales Bueno En los primeros tres Son prácticamente Los cuadernos De notas De malas ¿No? Con una que otra Reflexión Al costado Dicen Entonces ahí está Prácticamente Son puros cuadernos De notas Y sí Cuando uno os avisa Es más o menos Eso lo que hay Pero sí Evidentemente Hay una que otra Reflexión Pero los siguientes Tres tomos Son puras reflexiones De Marx Y eso no ha conocido En el máximo Del siglo XX Entonces Eso supuestamente No se la ha revisado ¿Sí se entiende? Para llamar El manuscrito Del siglo XX En el 61-63 Y no historias De las teorías Del pulsvalor ¿Sí se entiende? De la pulsvalía ¿Sí se entiende compañero? O sea que hay Tres volúmenes Que El máximo Del siglo XX No ha conocido Por eso Que cuando Duce Él publica Su segundo librito Es lo más desconocido Que es un comentario Por título En el 61-63 Si hubiese sido Solamente Un comentario A la historia Del pulsvalor No hay ninguna novedad Porque Que todo el mundo Lo conoce Lo ha leído Aunque sea En su biblioteca Lo tiene ¿No? Pero Hay estos otros Tres más ¿No? Que supuestamente Duce Él ha leído Y ha comentado Y por eso Aparece como El primer comentario Índero A los manuscritos Del 61-63 Y por eso Los gringos Es lo primero Que han traducido ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? Y después de eso Vendrían los manuscritos Del 63-65 ¿No? Que Este siglo Dicimos ¿No? Los de El primer Le ha puesto El nombre Del Aho Manusri Que es el manuscrito Principal Entonces Dussel dice Cuando habla De los manuscritos Del 63-65 Es la primera vez Que Marx Escribe El capital O el borrador Del capital De un tirón ¿No? Entonces Los gringos Ahorita lo vamos a ver Bien con calma Es un intento De Querer saber Más Más Quiere ordenarse Por primera vez Los resultados A los cuales Han llegado A su investigación Después de más De 15 años ¿No? Porque tiene Cualquier cantidad De manuscritos Por aquí Por allá ¿No? Apuntes Notas Reacciones Y ordena Todo eso ¿No? Y cuando está Ordenando Todo eso O antes De ordenar Todo eso Él ya tiene Editor Dice No Mi manuscrito Va a estar listo Para esta fecha Porque se acerca La crisis Ya va a estar listo Pero En cuanto termina Se da cuenta Que no 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 Todavía no tiene Clas las cosas ¿No? Y entre Esto ahorita vamos a ver Bien por fechas ¿No es cierto? Entre marzo de 1858 Y fines de 1858 Digamos octubre De 1858 Estás repensando la cosa Y recién empieza La redacción De La contribución Que va a ser En 1859 ¿No? Y empieza Bueno Supuestamente es el capital ¿No? Entonces Supuestamente son Tres capítulos El capítulo De la mercancía El capítulo Del dinero Y el capítulo Del capital Y solamente escribe El capítulo De la mercancía Y del dinero Y el capital Nada Y cuando Lo va a mandar A la imprenta Dicen las cartas Marx Como de costumbre No tenía dinero Ni para El cartero O sea Ni para El dinero Con el Estiración A su amigo Engels Para que le envíe Dinero Para poder enviar Con el impresor El manuscrito ¿No? Y le dice Palabras más Palabras menos ¿No? Este tal vez Me vayas a pegar Algo así Pero no hay nada Del capítulo Del capital Solamente he escrito El capítulo De la mercancía Y del dinero Nada más ¿No? Y de los tres Tomos De los tres Chanchonotes La corte Es así Chiquitita El libro Que conocemos Tiene más agregados Que lo que realmente Es el texto ¿No? Es poquito ¿No? Digamos del libro Que conoces La mitad Exagerando O sea Es poquito Entonces dicen No está clara La cosa Y otra vez vuelo Son los martitos Del 16 En el 63 ¿No? Dicen Bueno Ahora creo ¿No? Y después Y digo Creo que esto Entonces se pone A redactar Los manuscritos Del 63 Al 65 Es el primer Borredor El Jaupan Escribe No lo voy a poner aquí 1.863 1.865 Ahora Los del Megatron Lo han extendido Hasta el 66 Yo sé Técnicamente Dice el 65 ¿No? Ellos van a entender El 66 Porque el 67 Bueno Quien es del 66 Y el 67 Escribe ya Este El limpio Que el tomo De la mitad ¿No? Que sería La cuarta Redacción Entonces A ese Abordador El El Haban Strip Limpio Es el Podero principal A partir del cual Márcio Sibel Tomo 1 Del capital ¿No? Quien no lo conoció Ni Engels Entonces Ahora hay una discusión De De donde saca Como se llama Engels El Tomo 2 Y el tomo 3 Del capital ¿No? Que la discusión Es la siguiente Unos dicen Saca del Haban Script Otros dicen De los Manuscritos Preparatorios Para el Haban Manuscrit Hay una Buena discusión Al respecto ¿No? Entonces Los de Los del Mega Este Para que se haga La discusión Han publicado Íntegro Haban Manuscrit Ahí está ¿No? Con La edición Crítica Quiere decir Con todas Las anotaciones En las cuales Marx Agarra Pasajos Lo lleva A un lugar Trae a otro lugar Etcétera Para que se sepa bien De donde se ha tomado De donde no se ha tomado Como se ha tomado Etcétera Etcétera ¿No? Pero Ahora si se tiene evidencia Y tenemos Los manuscritos De El Tomo 2 Para el capital Que Marx Estaba escribiendo Y también Del tomo 3 Que Marx Estaba escribiendo Para el capital O sea Aparte Del Haban Escribido Lo más probable Es que De ahí Haya tomado Engels Si es que No ha tomado De Jamos Escribido Esto es O sea Si ustedes se dan cuenta No está clara Todavía la cosa Es posible Es posible Que las reflexiones Previas Haya tomado Engels Como definitiva Y o Alzavez ¿No? Entonces Eso será parte De Digamos Los estudios Entonces Por ahora Nosotros hemos Decidido Concentrarnos En la redacción Del tomo 1 Porque Marx Dice El tomo 1 Es Como un todo Artístico ¿No? En el sentido De que es una Dice Hinkielam Es Una Reflexión Teórico Metodológica Que se la puede tomar En sí ¿No? Hasta el capítulo 23 Dice Hinkielam En realidad El tomo 1 Del capital Termina En el capítulo 23 Y el 24 Es un añadido ¿No? Entonces Por eso Hace La cita Esta Este De Creo que es Horacio Está en latín Y siempre lo han traducido mal Y por eso Corrige Hinkielam La cita Dice Más o menos Así ¿No? Algo así Como Una desgracia Acosa Al imperio En este caso A Roma ¿No? Dice Y es El fratricidio La muerte De la hermana ¿No? Así Traduce Hinkielam De latín Directamente Y ninguno De los Al español Lo ha traducido así Y pues Que no se entendía Bien El sentido Entonces Lo que quiere decir Hinkielam Con esto Es que En todo Estado O república Cuyo Acto De fundación Es un hecho Perverso Éticamente Hablando Siempre Es de dominio O de bien En eso Inevitablemente Entonces En el caso De De Roma Hay un asesinato Fundando Es la muerte De la hermana ¿Se acuerdan? Somos los Eso les persigue Hasta el momento De la destrucción Entonces Esa es Digamos La desgracia Que persigue ¿Por qué ¿Por qué Dice eso Marx Al final? Porque En el tomo Uno está mostrando Cómo es que El capital Para poder Desarrollarse No necesita Un asesinato Fundante O sea En el principio Por decir Sino un asesinato Permanente A lo largo De toda Esa historia No solamente El trabajo Humano Sino también De la naturaleza ¿Sí se entiende? ¿No? O sea Por eso Es Por eso No es factible In the long run ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces Bueno O sea Hay elementos Oquetelco Para poder decir Dónde empieza Dónde termina O sea No es una mera Opusencia Por decir ¿Qué más Cita del siglo XX Ha dicho eso? Ninguno ¿Qué dice? Eso es ¿Cómo se llama Francia Sin que rana ¿No? Pero no se me ocurre Interviniente Cuando empezamos La cátedra Hicimos las conferencias De Bolivia En la primera parte Se hace una cita Que permite ver Capital es el trabajo Cuarto Con unos tres fines años Que solo Se vincula La manera De la familia Al chupar Un trabajo vivo Tanto Cuanto más Trabajo Que no chupa El capital Todo mundo Capítulo 24 Si dice Que en que la Toma el capital Es el capítulo 23 ¿Qué pasa Con esta cita En el capítulo 24? Sí Es que ahí está La parte histórica ¿No? En la parte histórica Se muestra Cómo es que esto Efectivamente Ha sido así Y aquí se comproba Que Dúcez No lo sabía En esa época En su conferencia Sí, sí, sí ¿No? No, porque eso Es del 95 Y Dúcez Había terminado Los tiene todo esto Del 90 Siempre Uno va volviendo Y Por eso es que Ustedes los chavos Ahorita Están leyendo Muchas cosas Están tomando notas Qué sé yo ¿No? Y digamos Termina el año Y les preguntan ¿No? A ver, a ver Que tú que has hecho Un seminario Del capital A ver, a ver Le decimos algo Y no, nada ¿No? Parece que lo que han hecho Es una pérdida de tiempo Pero que Ustedes han estado Metiendo, metiendo, metiendo Metiendo, metiendo, metiendo Cuando Tienen categorías A partir de las cuales Pueden elaborar pensamiento Si han metido aquí Información Tienen de dónde sacar Si no No ¿No? Entonces eso le pasa a uno Uno ha metido cosas Y están sondando Pero no aclara Y de pronto Después de tanto Sondar Se aclara la cosa ¿Pero por qué? Porque se tiene la información Aquí O sea, hay de dónde tomar Si no hay de dónde tomar O sea Si está en el libro No sirve de nada Tiene que estar aquí ¿Sí se entiende? Para eso son las horas Y horas Dos sentados Meten al escritorio Y yendo A ver el partido De Chivas Con los dorados Etcétera, etcétera ¿No? No están en coche de Chivas ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces iguala Iguala a Dussel ¿Sí? En esto de Cómo se llama la relación Aquí vamos a ver Dussel dice ¿No? Para la dinámica de Marx Es fundamental La reflexión relativa A la esencia y apariencia O sea Al ser y la esencia La orden del ser y la esencia No toma en cuenta para nada El problema de la adopción De los conceptos Entonces yo le empiezo a decir A Dussel esto Desde el 2008 2009 2007 en realidad Porque en 2006 Tuvimos un seminario Sobre la ciencia lógica En Bolivia Ahí me di cuenta Yo del problema 2007-2008 Y yo empiezo a decir Doctor Ese es el problema Y hasta que Una vez Exagerando Debería haber sido 2008 Porque después de eso Me fui Esta nueva yo Entonces Nos salimos Fuera de la facultad de la filosofía Y yo le explico bien así Este es el problema De la adopción del concepto El lugar de la adopción del concepto Es el lugar de los modelos ideales ¿No? De los grandes paradigmas ¿No? Y la modernidad Es un paradigma Pero la modernidad Está fetichizada Por eso La teoría del fetichismo Sirve para cuestionar ¿No? El gran metas del ato Como el fetiche Si bien lo he explicado Y Dussel Pero nada Entonces ahora En lo que está escribiendo Ahora Este dice Ahora si he puesto ¿No? Dice La importancia De la adopción del concepto O sea ¿Cuántos años Le han llevado a Dios? Desde el 2008 Hasta el 2016 16, 8 años ¿No ven? No es fácil Y él está diciendo Es que Dussel No ha entendido ¿No? Está haciendo eso Está difícil No es fácil Parece fácil Pero no es No No es fácil Ir hasta los últimos Presupuestos Sobre los que se hierga El pensamiento ¿No? Entonces por eso Ni Marx Es palabra definitiva Ni la Biblia Es palabra definitiva No es porque Haya que escribir La Biblia El problema Es la interpretación ¿Cómo nos relacionamos Con eso? Ese es el problema ¿No? Por eso volvemos Y por eso Es los grandes clásicos ¿Qué está contenido En lo que se está Queriendo decir? Página 19 Línea 3 Marx desarrolla No solo En los grumbes Sino también Hasta el final Del capital O sea del libro Una ontología Del capitalismo Desde una metafísica De la vida La sensibilidad Humana Como necesidad De la persona Del trabajador Como exterior ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Este es el Ser Es Lea capital ¿No? Entonces una reflexión Relativa al ser Del capital Es ontología ¿No? Así Llevando las afirmaciones De modo bien Extremosos ¿No? Adam Smith No es economista En el sentido Tradicional de la palabra Él empezó Estudiando derecho Y teología ¿No? Y daba clase de filosofía Entonces de ahí Empieza En sus reflexiones Relativas A la ética Empieza a descubrir El problema económico ¿No? Y al final Digamos que viene siendo Su obra Una obra económica Él en parte Escribe Una ontología Positiva Del ser Y del capital Ontología positiva Quiere decir Afirma A la totalidad Del mercado capitalista Como lo que es En este caso En este caso Quiere decir Ser ¿No? Marx O sea Digamos Esta ontología Afirmativa Es positiva La ontología En sentido normal Y lo estándar Es positiva Es lo que queremos decir O sea Afirma Ser Es lo que es Es el horizonte A partir del cual Se define Lo que es Afirma Eso quiere decir ¿No? Eso es lo que es Es como cuando Por decir Digamos Ahora Los chavos Van a estudiar Una carrera ¿No? Si otro Termina la carrera Y salen A tocar trabajo Desesperados ¿No? Entonces No pueden Conseguir trabajo Entonces He ido Donde un cuate Que ha sido Nuestro cuate ¿Te acuerdas Si íbamos A los partidos De fútbol Y no tenía dinero Y hasta le Disparábamos Las chelas Todos Estaba trabajando En una oficina Y le he dicho Que me eche una mano Y no me ha querido Echar la mano Bien Bien sangrón Bien desgraciado Uy La cosa Que ser egoísta No me ha dejado Entonces Dice Es que Si es Está afirmando Positivamente El tipo de salidad Que ha producido Que si es Es posible Que tú igual Tengas que hacer Lo mismo Es que si es No O sea Como si Como si Lo humano No tuviese nada Que ver Con la producción De eso Por eso Muchas afirmaciones No es así Sino es como Nosotros Lo hemos convertido En eso Así es Así es Que la realidad Es así Nadie te va ayudando Olvidamente Así es No Si te puedo empezar Así es Entonces La explicación De eso Como momento Positivo Es que Gracias a eso Hay competencia Gracias a eso Hay desarrollo Que tú también Vas a tener A ese revés Tóngelo como un momento Afirmativo Y positivo Entonces tú también Te vas a desarrollar Es un poco De los cursos De superación personal Que enseñan Estados Unidos Entonces Es una animación De lo que sea Este tipo De ser Marx En el capital Hace también Una autología Pero Negativa ¿Cuál es la diferencia Entre esta autología Positiva Y esta autología Negativa? ¿No? La autología Positiva Parte ¿No? Del fundamento De lo que es Del fundamento De ser Del capital ¿No? Que en esta Cable sería El mercado El mercado No solamente Es Sino que Es bueno Y es bueno Que así sea Hay que Fundamentar eso En el mejor modo Para que se pueda Tener Su posible Desolvido ¿No? La autología Negativa Describe Esto No desde De su fundamento Sino desde Lo que ella niega Se aparta Desde la negación Desde la negación De la afirmación De ser Del capital ¿No? En ese sentido No puede partir Del mercado ¿No? Este Cuando llegamos Al problema Del punto De partida No solamente De la crítica Del punto De partida Lógico De la crítica O sea ¿Por dónde Debe empezar? No solamente La investigación Sino también La exposición Ahí vamos a ver Los problemas En los cuales Se entran Salamanos ¿No? Acá Dicen ¿No? ¿Por qué Sección Empieza La redacción De los grupos Por el dinero ¿No? Porque parece Que ahí es donde Aparecen los problemas ¿No? Entonces Desde los De los De los De los De los De los 44 Más Que empieza Por el dinero Piensa que ese Es el comienzo Lógico De la crítica Para llegar Al problema Del capital Solamente En 1859 En la contribución Por primera vez Se le aparece Que antes De exponer La constitución Del dinero Hay que exponer La constitución De la mercancía ¿Si se entiende? Es otro tipo De punto De partida Lógico ¿Alguien se da cuenta De esto? ¿No? Es el problema De por dónde Debería empezar El pensamiento Crítico Hasta Los colombes ¿No? Y hasta 1858 Marx piensa Que tiene que empezar Por la descripción De la constitución Del dinero ¿Cómo que el dinero Se convierte en capital? Solamente La contribución Dice No O sea Antes del dinero Tiene que ser La mercancía Porque la mercancía Cuando se se realiza Se convierte en dinero ¿No? Y de ahí Recién Podemos empezar A hablar Del modo Como es que Usted se convierte En dinero Capitalista O sea En capital ¿No? Cuando llega Al capital A la primera edición Del capital Por poco Y quita El problema De la mercancía Porque si ustedes Se ponen A revisar En la edición Del siglo XXI La cantidad De páginas Que tiene El primer capítulo De la mercancía Y la circulación Y el borrador Inicial ¿No? Son unas cuantas paginitas Porque él dice Ya lo expuse De esto En la contribución O sea Queremos O sea Va a ser Un pequeño Resumo Y cuando publica El tomo Uno del capital Se da cuenta No Dice Aquí Pues hay que Rehacer Y es lo que Más se hace En la segunda edición Del tomo Uno del capital Se fue A la mercancía ¿Cómo se constituye La mercancía? Pregunta ¿Por qué No continúa El desarrollo Del tomo Dos Y del tomo Tres Del capital? Parece que La ontología Negativa No debiera Limitarse A empezar Por la tematización De la mercancía Si no Que hay que pasar ¿Cuál es una función De posibilidad De la aparición De la mercancía? Si se dan cuenta Los problemitas Que están detrás Del punto De partida ¿Por dónde Debiera empezar? ¿Cuál es el comienzo De la ciencia crítica? Ese es el problema ¿Por dónde Debiera empezar La tematización? En este caso No es cierto Por ejemplo Que está llegando El ser del capital Es una ontología Pero negativa No es Hay una descripción Del ser Que constituye El capitalismo No es cierto En el sentido negativo Si se tiene un compañero ¿No? El sentido negativo Quiere decir Bueno, por un lado Critico Pero por otro lado Desde lo que Ella está negando Porque hay una crítica De la ontología Positiva ¿No? En este caso Se está fallando Para poder Solucionar mejor ¿No? Keynes por ejemplo Descensos En este caso Está fallando Pero para que Funcione Que de mejor No En cambio En el caso De más ¿No es cierto? Todo esto El todo Es aquello Que está mal Y para poder Ir más allá ¿No? Hay que destruir Su fundamento Hay que Descundar Su fundamento ¿Cuál es el fundamento? El mercado Ahora no es una negación Unilista del mercado Es un mercado Capitalista Y para eso Hay una Historiación Del modo De constitución Del mercado Antes de hablar De la especificidad Del mercado Capitalista Hay que hablar Del mercado En sí Que es aquello Que hace que el mercado Sea Para mostrar Cómo está Constituido El mercado Capitalista Marx Desarrolla No solo Un mundo Y sino también Hasta el final De El capital Una Ontología Del capitalismo Ahora está bien eso ¿No? Digo Se entiende Si claro ¿No ve? O sea Fíjense Si Marx Hasta el final Del capital Desarrolla Una ontología Del capitalismo Siga siendo filosofía ¿No es? ¿Sí o no? ¿Y por qué Es motivo Desarrolla El final Del capitalismo Porque Este Hay que mostrar En general Y al todo No solamente Cómo se desarrolla Sino que Cómo se constituye Como totalidad El horizonte Del capital ¿No? Entonces Más adelante Vamos a ver Los esquemas Que hace Marx Para Mostrar El plan Completo Que él está Imaginando Entonces La primera Parte Es el capital La segunda Es la renta De la tierra La tercera El salario La cuarta El estado Y la quinta El mercado mundial Que me estoy Saltando una Esto ahorita vamos El estado A economía Entre estados Y el mercado mundial Así es Se hizo Perdón Más adelante Está Hasta ahorita Vamos a llegar a eso ¿No? Entonces En el capital Es el capital Visto desde la perspectiva Del capitalista Es el proyecto Que sería Digamos La primera parte Del proyecto La segunda parte Del proyecto Es el capital Visto desde el Terrateniente La tercera Es el capital Visto desde la perspectiva Del obrero Por eso se llama El capital La renta De la tierra Y el trabajo Asalariado ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No ven? Después de eso ¿Cómo es que La burguesía Construye Un estado A imagen Y semejanza Suya? ¿No? Después de eso ¿Cómo es que Se relacionan Económicamente Entre dos estados? Y para finalmente Hablar del mercado mundial ¿Ve? Son seis ¿No ven? Entonces De esos Del proyecto De seis O sea El La primera parte Del proyecto Que es el capital Son tres tomos ¿No ven? Los multiplican Tres por seis ¿Sí? ¿Se entiende? Tres por seis Cuatro ¿No? Dieciocho Más Publica Uno De eso Pero ese era Ese era el plan Si imagínense La cantidad de cosas Que yo estaba escribiendo Para Explicar Digamos El plan Completo Es por eso Cuando ustedes Se meten en verdad A este tipo De problemas Les aparece Cualquier cantidad De problemas Que no se han Trabajado Y que hay que trabajar Entonces De pronto De pronto Nos damos cuenta Fíjense Los Que están Degullidos Degullidos Sería Digeridos Tragados Por la modernidad Piensan 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 que Todo Ya está hecho No hay nada más Que hacer Todo ya está hecho Ya está pensado Todo Todo ya está escrito ¿Qué más hay que hacer? Bueno Cuando uno agarra esta perspectiva Uno dice Hay tanto que hacer Hay que empezar de nuevo Así como más Empezó Muchas veces De nuevo Nosotros Estamos empezando De nuevo ¿No? ¿Sí se entiende? Por eso Jóvenes No malgasten Su Jóvenes Hay mucho Trabajo Que hacer Desde una Metafísica De la vida Metafísica Quiere decir Lo siguiente La ontología Del capitalismo ¿No? Ha Fisicizado Naturalizado O sea Ha vuelto Natural Eso quiere decir El ser humano Por naturaleza Es hermonista El ser humano Por naturaleza Es convenedor El ser humano Por naturaleza Es Bueno Todo este tipo De valores Que maneja El capitalismo O sea El ser humano O la política Por naturaleza Es hermonista O sea No es perfecta Pero es la mejor Que hay O sea Por naturaleza El ser humano Es Como se llama Demócrata El sentido gringo De la palabra Así Y así Sucesivamente Todos Y por eso Dice Marx Vamos a llegar A las afirmaciones ¿No? Sucede que Antes del capitalismo Había historia Y ahora ya no lo hay ¿No? Porque ahora es naturaleza O sea Hemos llegado A lo que es ser humanos Por naturaleza A lo que por naturaleza Es el mercado A lo que por naturaleza Es la emergencia A lo que por naturaleza Es el dinero Y así Sucesivamente Antes de esto ¿No? Ahora ya no hay Ahora todos por naturaleza Entonces Entonces Esto Se convierte En una relación Natural O sea Física Cuando hablan De una Podología Negativa Como Metafísica La verdad Es más allá ¿No? Es más allá De esto que se concibe Como natural Lo que no es natural Es histórico Eso quiere decir O sea O sea que Nosotros Estaríamos En una En una Posición Metafísica Pero no En el sentido De la Metafísica Moderna En una Metafísica Postmetafísica Transmoderna ¿Qué parte? Bueno En este caso De la vida La sensibilidad Humana Como necesidad De la persona Del trabajador Como exterioridad No solamente Del capital Sino de este tipo De ontología Más abajo Dice Por ello Dirá Marx Es una cita El 18 Del capital Del tomo 13 Es así Que al capital Deviene una Muy misteriosa Esencia El capital Aparece Como la misteriosa Y autocreadora Fuente del interés Su propia Fuente de Omen Entonces Esa es una Forma de decir Como dice Como dicen Ahora Eh Hasta muchos Gobernantes De izquierda ¿No? Sin capital Somos nada ¿No? Eso quiere decir Porque la fuente Creadora No solamente Es el capital Por decir Sino que es La tecnología La ciencia Moderna ¿No? Que solamente La puedes Adquirir Con capital Si tienes capital La paz Que dice No No se puede ¿No? O sea Digamos Sin capital Y modernidad Somos nada Estaríamos En la edad De piedra ¿No? Eso es lo que dice El capitalista ¿No? El siguiente Párrafo Dos Cuatro Se En la línea Siete En un nivel Abstracto Último Fundamental Está La esencia El capital De determinación Es capítulo Seis Y siete De nuestra Exposición En esta obra En un nivel Abstracto No voy a detenerme Acá Porque Cuando llegamos A problemas Metrológicos Ahí lo voy a Exponer Con detalle Pero como no es fácil Esto Voy a volver Varios Sobre Sobre Esto Es nuestra hipótesis Más fuerte Por decir Y aquí es donde Nos separamos Con Duce Entonces dice En un nivel Abstracto Último Entonces Último Quiere decir De fundamentación Última Eso quiere decir Entonces El ser Es lo que aparece Es la pariente Entonces Quiere El nombre ¿No? Entonces El ser Como lo que aparece O se adapta De iniciar El fenómeno Se petichiza Cuando niega Y encubre A su fundamento ¿No? Se niega Lo que Es fuerte A partir de la cual Se produce Que sería La ciencia Es la ciencia Y por ello En el nivel Científico El ser Por sí mismo No se Explica Para poder Entender Lo que sea El ser Y el modo De constitución Del ser Hay que Recurrir A la esencia La esencia Es aquello Que explica En última instancia El porqué Del ser O sea De aparecer Del ser ¿No? Entonces El camino De la ciencia Empieza Cuando el pensamiento Se remonta De aparecer Del ser A la esencia Entonces Tú se le dices Este ámbito Es el último ¿No? No Vamos a decir No Se acabe El intermedio Todavía No Pero Martín Ducen Dice Que es La lógica De qué Es aplicada A más O de más O de más O de más O de más Y en ese sentido Sería Deléctrico ¿No? Hasta ahí Pero No es Ducen Que es La lógica De qué Es aplicada A más Sí Pero Este Partiendo De eso Ducen Dice Este El texto Está el texto Y a lo largo De todo esto Vas a ir sucediendo Lo mismo Y también En el siguiente Camina El siguiente ¿No? En el orden Diarético Que ha empezado Uno se llama Hegel Que ha continuado Más Y ahora Revisando Esto se mantiene ¿No? Y por eso La pregunta Si se mantiene Entonces ¿Dónde está La dialéctica De la fascista ¿No? ¿Cuál es la preferencia? Como el fascismo Del siglo XX No ha aclarado Bien este problema Por eso En última instancia Los ideales Dicen En Marx No hay ninguna Superación Por lo que sea Y en el fascismo Peor También O sea Ni siquiera Han entendido La dialéctica En Marx Y en parte Es una Identidad Concentiva Que el fascismo Del siglo XX No ha trabajado Muy bien Este problema Digamos Los más Eminentes Marxistas Han llegado A este tipo De formulación En el caso De Kozy Dice exactamente Igual La esencia Es el fundamento De la apariencia Entonces El pensamiento Delictivo Cuál es Ha sido Combatido Con el pensamiento Anglosafón ¿No? El nacimiento De la ciencia Económica Es en Inglaterra Entonces Cuando Ingleses Que han estudiado Con Géer Van a Inglaterra A querer En un Diferente Tipo De pensamientos Lo primero Es que se Es combatir ¿Por qué? Porque Desfondaría Este tipo De pensamientos Y por eso El surgimiento Del nuevo Sin finismo ¿No? Entonces Esto Dice Y también Dice Y también Dice Y también Dice Supuestamente La referencia Sería La Partir Que sería La Materia ¿No? Que no Parte De La Materia Pero Básicamente No No Altearía Más ¿No? Pero ¿Cómo se Llama? Paciencia ¿No? O sea Le digo Que Este tema Es complicado No es fácil No es de una Primera Hay que leer Mucho Que Cabrón Hay que leer Muchos O sea Este Mejor Escuchen Bien La Argumentación ¿No? Una Vez Que Te Llegamos Más o menos Acentar El Argumento Vamos a ver Cómo es que Podemos Cuestionarlo Y O Definarlo ¿Sí? Esto no es fácil No es fácil Ánimo ¿No? Ahora Básicamente Este es el esquema No solamente De la Genomenología Sino también De la Ciencia De la No es el esquema Entonces Voy a volver A otro Ejemplito Que yo He puesto Al principio ¿No? En la Fenomenología Del Espíritu ¿No? Hegel Dice O mejor Hegel Escrito Hegel Muestra Históricamente Cómo Es que En la Modernidad Y Solamente En la Modernidad el espíritu humano puede acceder a la verdad, ¿no? Y que antes de eso, antes de la modernidad del ser humano, siempre había estado en la bobería, o en la mera ideología, o en las meras creencias, por decir, y no en la verdad, ¿no? Digamos que sería el perjuicio de lo que está detrás de pensamientos científicos, la verdad, ahora sí con la ciencia moderna, ahora sí, ¿no? Entonces él se pregunta, ¿cómo es que en la modernidad se han llegado los primeros? Y segundo, ¿cómo es que en la modernidad cualquier ser humano de la vida cotidiana, cualquier persona común, habitual, común y silvestre como ustedes, pueden llegar al ámbito de la ciencia, ¿no? Porque en filosofía se trata de eso, hay que mostrar cómo es que Hegel ha llegado a la ciencia, ¿no? Por eso es una reflexión metodológica, entonces tiene que mostrar el camino, pues todos partimos del aparecer, todos partimos de las apariencias, lo primero que nos fijamos es la apariencia, pues es normal, ¿no? Entonces toda persona que no solamente se fija en la apariencia, sino que se queda en la apariencia, se puede catalogar como una persona no científica, o sea, el mundo de la vida cotidiana, eso quiere decir, se queda con las veras apariencias, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Dicen, porque esa es la actitud cotidiana, habitual, que no se quiere ningún tipo de esfuerzo como para poder producir conocimiento a partir de ella. Por eso la posición habitual cotidiana. Ahí no se da la ciencia. Da la casualidad de que el concepto positivista se queda con la mera apariencia. Por eso sube conocimiento a la ciencia, ¿no? Pero después de la gente de la Ciencia Mundial se impone eso, y ahora parece ciencia. Dice Hegel. Bueno, no soy yo quien está hablando ahorita, ¿no? ¿Está hablando Hegel? Bueno, con calmita. O sea, aprendan a escuchar el argumento. Aprendan a escuchar, ¿no? Porque si no se atreven a escuchar el argumento y empiezan con preguntas, sus preguntas son el resultado de que todavía no tienen la visión de conjunto, como para hacer una pregunta adecuada. ¿Sí aprender a escuchar? Terminar el primer ordeno, el argumentito, ¿no? Y ojo, que no termine en esta clase, ojo, ¿no? Vamos a ir así varias veces porque, fíjense, ¿no? ¿Cuántos libros sobre metodología marxista se han publicado, escrito y publicado durante la década del 50, 60, 70, 80, 90? Y se han difundido en la universidad y mucha gente ha leído, ¿no? ¿No? ¡N! ¡Miles! Pregunta, ¿cuántas investigaciones científicas se han producido con esos libros de el método dialéctico marxista científico, etcétera, etcétera? ¿Cuántos? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y era bien de izquierda, todos los profesores eran bien de izquierda, y el método dialéctico, que era exacto, concreto, que era todo tipo de cosas que se... Y cuando se llegaba a la tesis, era el método positivista, porque ese todo funcionaba. El otro no funcionaba, era mera disposición ideológica. Y en el Colegio de México, igualito, igualito. El doctorado, 88, 90, yo me acuerdo bien, iba todos los meses iba a las defensas de tesis doctorales, ¿no? Evidentemente que no todo el mundo ahí se proponía hacer una investigación dialéctica, pero los que decían que hacían una investigación dialéctica, al principio la insolución, reflexión, pero al final, ¿no? Los criterios de medición cuantitativa eran empírico, lógico, analítico, ¿no? ¿Por qué? Que no se ha tenido ideas claras al respecto, porque no es fácil, es el problema. No sé qué tontos, que por qué no han leído, ja, ja, no, ¿qué? No, es que es complejo. ¿No? Meterse, no, o sea, no un día, no un fin de semana, no un mes, no es cerrarse un mes, ¿no? Hace año, un año, dos años, trabajándolo, así es lógico, y no dan pie con bola, salen frustrados. ¿Sí se entiende? ¿No? No saber qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque no son textos que uno no lo pueda leer, y después al primer es entender. O sea, Lenin hizo, leyó la ciencia de la lógica, tiene sus manuscritos, publicados, todo tipo de cosas, qué sé yo, toda su práctica política tiene poco o nada que ver con la ciencia de la lógica. Es el político, es más político, pero sí, teórico, todo eso. Poco o nada. Entonces, tranquilos, tranquilos. Bueno, oye, y por eso les estoy diciendo, no, ¿qué es la fenomenología? ¿No? Es lo que usted dice, ¿qué es la fenomenología? Nos dice, el pensamiento científico que vivía no parte de las apariencias. Y ahí se queda. El pensamiento científico empieza cuando la apariencia se eleva al ámbito de las esencias. Este es un elevarse. ¿No? Es un esfuerzo de la razón. Cuando no se queda con la apariencia. O sea, por decir, digamos, ¿no? Yo lo veo a él, digo, ah, esto es lo que es. Esa es la apariencia. ¿No? Entonces, yo, ¿cómo se llama? Estoy en situación de ir más allá de la apariencia cuando, ¿será que es otro propio? O sea, estoy dudando de mi propia certeza. ¿No? Y si está de luto, ¿y por eso se pone así? ¿No? Se va a decir, no, es un gótico. ¿No? O sea, sí que la apariencia. O sea, ¿dónde yo puedo saber cuándo, cómo se llama, estoy intentando ir más allá del mero aparecer? Fíjense, la lógica de las apariencias, ¿no? A partir de lo que ven, elabora todo tipo de conjetud. Nunca se le ocurre, oye, ¿tú por qué te viste así? ¿Por qué te pones así? Andá, te lo puse a preguntar. ¿Sí se entienden? Entonces, para saber lo que él es, yo prefiero ir ante el cuatro. Oye, pues, es lo que no lo veo. Pero, no le pregunto. O sea, prefiero al chisme, al chisme. ¿No? Va a suponer que yo le he visto tres, cuatro, cinco veces con él. Dice, éste tiene que saber lo que él es. Entonces, voy y le pregunto a él. No, no le pregunto a él. Sigo en el ámbito de la vida cotidiana. ¿Sí se entiende? Sigo en el ámbito de la apariencia. No se me acusa a preguntarle. Ahora, cuando le pregunto, él tiene toda la libertad de decirme o no. ¿Por qué es como eso? ¿Por qué se viste como se viste? Porque puede no querer hacerlo. ¿No? Entonces, dice él, ¿no? Podemos elevarnos al ámbito de la esencia cuando ponemos en crisis la apariencia. Cuando dudamos sistemáticamente de ver el fenómeno del modo de la apariencia. No lo negamos. Lo ponemos en suspensión solamente. ¿Sí se entiende? Pero un compañero puede decir, ¿no? Él puede decir, es roquero, él es gótico, ¿no? Ella puede decir, es que, ¿cómo se llama? Roquero, gótico, ¿no? No, no, no. Es que más podría ser. Está de luto, por decirlo. Está de luto. Y así sucesivamente. Y de pronto le pregunto así, ¿no? Porque estoy cumpliendo una manda de tres años, ¿no? Y de pronto me ha dicho, otra, otra, otra. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿No? Cuando pongo en crisis. Entonces, la esencia es aquella que me explican que ponen de la apariencia. Pero para ello tengo que ser capaz de dudar. ¿No? Entonces, la persona que no duda de sus primeras impresiones no sirve para la ciencia, aunque tenga doctorado Jardín. Fíjense, un compañero está haciendo circular un video de, este, en Harvard. Así de hace días, ¿no? El director de una de las escuelas de Harvard. El director, o sea, no es, no es el portero, por decir. Nos va, hace la pregunta, en su posición, dice, ¿alguien me podría explicar la relación entre, este, la mujer y la ciencia? Habrá. ¿Será posible que las mujeres hagan ciencia? Así, el director. ¿No? El director de Harvard, ¿no? Se sigue llevando por las apariencias. ¿Quién es el director? ¿No? O sea, ve, vea. Supuestamente no se puede. Entonces, no debe. Entonces, no. Porque hay mujeres haciendo ciencia. O sea, ahí responde un, un Black American. Dice, yo en mi vida nunca he sido mujer. Toda mi vida ha sido negro. Pero creo que hay cosas similares, en el sentido de que vivimos ahorita en una sociedad blanca, machista, ¿no es cierto? Que tiene prejuicios similares con el negro y con la mujer. Entonces, voy a responder desde mi experiencia de negro. Entonces, responde y es más o menos similar la situación. ¿Sí se entiende? Dice Arthur Koeser. ¿No? O sea, un gran historiador de la ciencia. Dice, los más grandes hombres de ciencia, lo que nosotros creemos que son gemios, o sea, literales gemios, así como Einstein. Dice, son seres humanos con, atrapados al interior de unos prejuicios que uno no se puede imaginar. ¿No? Ahora, el prejuicio en sí mismo no es malo. El prejuicio es bueno. ¿No? Dice, cuyos prejuicios se ponen como literales obstáculos en la producción de conocimientos de conocimientos. Pone un ejemplo, sincerito, el ejemplo de Kepler, Johannes Kepler, una vida miserable. Si alguna vez se ponen a leer que la vida de Kepler, si nadie de ustedes quisiera tener una vida así, tan miserable. Un tipo de increíble y místico de todos.